Ya sabes que yo hablo mucho acerca de la medicina natural, hablo mucho acerca de formas de vida y he hecho muchísimos videoconsejos a partir de la microbiota. La microbiota es lo que antiguamente se llamaba flora intestinal, que como las bacterias que componen la flora intestinal no forman parte del mundo vegetal, sino que son un reino aparte, el reino bacterias, no se llama más de esa manera y se llama microbiota. Es decir, todas las formas microscópicas que no pertenecen ni al mundo animal ni al mundo vegetal. Dentro de nuestra microbiota tenemos muchísimas especies distintas, tenemos más de 10 billones de bacterias, es decir, nosotros en nuestro organismo tenemos 10 veces más bacterias que células propias. Entonces fíjate cuán importante es que esas bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo sean bacterias beneficiosas y no bacterias perjudiciales. Si esa microbiota que yo tengo es una microbiota sana, me va a ayudar a metabolizar determinados alimentos, me va a ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes, como la alergia, como enfermedades autoinmunes, me va a proteger de enfermedades inflamatorias crónicas. Si en cambio, por distintos motivos, yo tengo una microbiota formada por bacterias más agresivas, puedo estar abriendo la puerta a todas estas enfermedades. ¿Cómo puedo hacer para curar o proteger a mi microbiota? En el siglo 50 a.C. Aristóteles dijo, somos lo que comemos. Él descubrió que nuestros alimentos son los que forman nuestro organismo. La dieta tiene una importancia fundamental en la instalación y en el seguimiento de la microbiota. Es cierto lo que decía Aristóteles, somos lo que comemos, nuestro cuerpo se está formando de nuestros alimentos y también nuestra microbiota se alimenta de nuestros alimentos. Una dieta occidental, la que tanto nosotros criticamos con exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasas, exceso de harinas refinadas, altera la microbiota. Entonces, tenemos que tender a una dieta más sana, con menos sal, con menos azúcares, con menos harinas refinadas y con menos grasas de origen animal. De esa manera vamos a estar cuidando la microbiota. ¿Cuándo se forma la microbiota? Cuando el bebé está dentro de la panza. El bebé dentro de la panza recibe, a través de distintas células, partes de la microbiota de la madre. Entonces, cuando nace por parto natural, el bebé se coloniza con la flora de la vagina de la madre, que es un reflejo de su microbiota intestinal. Entonces, en el parto natural, el bebé va a tener muchísimas especies distintas, que eso es algo sano, de la microbiota de la madre. Cuando el bebé nace por cesárea, se va a estar colonizando con menos especies, que desde el punto de vista ecológico eso es malo, intrahospitalarias, no de la microbiota de la madre, sino intrahospitalarias, que son más resistentes, que son más agresivas, y menos individuos, que desde el punto de vista ecológico eso también es malo. Entonces, la forma de nacimiento de un bebé ya está determinando en parte su microbiota. Su forma de alimentación, aquellos bebés alimentados a pecho van a tener una microbiota, que es un reflejo de la microbiota intestinal de la mamá, mientras que aquellos bebés que toman fórmula no están recibiendo microbiota y van a recibir microbiota de la manipulación de la mamadera y de las leches. Entonces, forma de nacimiento, forma de alimentación, bebés prematuros tienen una microbiota más agresiva, porque están dentro del hospital durante más tiempo. Si la mamá tomó medicamentos durante el embarazo, eso también puede afectar la microbiota. Entonces, como verás, si bien Aristóteles tuvo razón cuando dijo somos lo que comemos, yo agregaría, también somos lo que comió nuestra madre, somos dónde nacimos, somos cómo nacimos, y somos cómo nos alimentamos los primeros años de vida. Entonces, para cuidar la microbiota, yo lo que te recomiendo es no abusar de medicamentos. Los medicamentos afectan la microbiota, principalmente los antibióticos, que están destinados a matar microbiota. En segundo lugar, los corticoides. Pero otros medicamentos, como desinflamatorios, como remedios para la acidez, tienen la capacidad de afectar a microbiota. Entonces, yo te recomiendo que tomes la menor cantidad de medicamentos posible, siempre bajo prescripción médica y siempre bajo supervisión médica para tomar la menor cantidad posible. Entonces, la dieta, los medicamentos, el estilo de vida, la actividad física, la fibra en la dieta, todo eso va a proteger a nuestra microbiota. Yo lo que te recomiendo es que trates de cambiar los hábitos familiares para que toda la familia pueda crecer y desarrollarse de una manera sana y natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!